y para analizar lo que ha dejado esta primera jornada hasta el momento le damos la bienvenida a Mauricio y May. Mau, qué bueno que nos acompañes, bueno, para hablar tanto de Cruz Azul como de Toluca, que iniciaron con el pie derecho este torneo, por supuesto, Cruz Azul ganándole a Tigres y Toluca ganándole entonces a Necaxa. ¿Cuál de los dos te dejó mejor sensación o te sorprendió más? A ver, yo creo que si de sensaciones hablamos, me tengo que quedar con el equipo de Cruz Azul, que juega un muy buen segundo tiempo, que tiene una muy buena capacidad de reacción, que se fue a meter una cancha complicada, contra un equipo que le sigue costando mucho trabajo defender y mientras no arregle eso, Miguel Herrera, me parece que no va a mejorar el equipo de los de los Tigres, además con el resultado a favor, me quedo, me quedo con el conjunto de Cruz Azul, y si tenemos que hablar de un partido hasta el momento en la jornada uno, me quedo también con lo sucedido en el volcán, me parece que lo más entretenido y atractivo lo vimos el día de ayer allá en Monterrey. Sí, sin duda un partido de muchas idas y venidas, bien decías de la defensa de Tigres, pero qué tanto potencial le ves a estos Tigres, quién llegará más lejos para ti, obviamente es la primera jornada, es complicado hacer un análisis en el fútbol mexicano, pero entre Cruz Azul y Tigres después de lo que nos enseñaron el día de ayer. A ver, a mí me cuesta mucho trabajo entender, Pau, que con el presupuesto y el tamaño que es hoy por hoy el equipo de los Tigres no se puedan hacer de un central confiable, de jerarquía, de primer nivel, y que no tengan un lateral nominal, que sigan improvisando en esa posición a Javier Aquino, más allá de que juegue con línea de cuatro, con línea de cinco, me parece que Aquino no tiene ni el perfil ni las características para jugar en esa posición. Defiende muy mal el equipo dirigido por Miguel Herrera, le generan muchas jugadas con mucha facilidad y con mucha frecuencia en el trámite del partido, y mientras no se arregle eso, es decir, si no llega a un futbolista para reforzar esa zona, difícilmente va a cambiar el equipo de los Tigres, y si en el fútbol no defiendes bien, difícilmente vas a ganar. Sí, estoy de acuerdo, y ahora para hablar del otro partido, precisamente de Necaxa frente a Toluca, yo lo dije desde un inicio, para mí Toluca fue, si no es que el mejor, o de los que mejores se reforzó para este torneo, y ahora sí que, sin tiempo de adaptación, Nacho Ambriz mandó a su mejor plantilla y le funcionó. ¿Qué tanta expectativa hay en este Toluca? A ver, no solo la manera en como se refuerza, Pau, sino que además, todos esos refuerzos llegan a tiempo, y por eso los puede poner a jugar Nacho Ambriz desde la jornada uno. Uno de ellos marcando diferencia desde el primer partido, como Tiago Volpi, que ataja un penal que se vuelve muy importante en el marcador final. Para mí las expectativas son muy altas con este equipo de los Diablos Rojos del Toluca, por lo que invirtieron y por cómo se reforzaron, yo he venido diciendo que a este Toluca le tenemos que exigir, como mínimo, ser semifinalista. Perfecto, Mau. Bueno, esto de lo que nos ha dejado entonces a la jornada número uno, obviamente todavía quedan muchos partidos y mucho tiempo para que sigamos analizándolo. Por el momento nos vamos a despedir, pero gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en SportsCenter. Gracias, Pau. Saludos. Gracias, Pau. Saludos. Gracias, Pau. Saludos. Gracias, Pau. Saludos.